Ella me pide sexo Que la agarre por el peli y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso, le sigo el proceso Un trago y un beso Ella me pide sexo Ella pide la mano arriba de los pibes Que quiere que la acarre y la castigue Bailando lo que quiere que te pegue y te le encime Pero que nunca, 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 nunca termine Trépate encima, trépate encima Hacé lo que vos quieras pero no salgas de encima Trépate encima, trépate encima Quieres que te den más, yo te caigo hasta la esquina Ella me pide sexo Que la agarre por el peli y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso, le sigo el proceso Un trago y un beso Ella me pide sexo Que la agarre por el peli y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso, le sigo el proceso Un trago y un beso Ella me pide sexo ¡Ey! ¡Atento! ¡Bandones! ¡Levanten las manos! ¡Seguimos de cosas! Me hice dueño de la noche y el cuarto en llamas Dice que la cama se rompa en dos Después de todo me quedé loco con ella ¡Mami, vamos arriba que esto no se acabó! Me hice dueño de la noche y el cuarto en llamas Dice que la cama se rompa en dos Después de todo me quedé loco con ella Pero mami, vamos arriba que esto no se acabó Salvaje, la loca te monta en un viaje Pero trepateme encima, mamita, no te bajes Esto es como una cena, más sin montaje Te lo quitas tú misma o te arranco ese traje Trepateme encima, trepateme encima Hacé lo que vos quieras, pero no salgas de encima Trepateme encima, trepateme encima Vos querés que te dé más, yo te caigo hasta en la esquina ¡Ey! ¡Atento! ¡Eh! ¡Que ya me pide el sexo! Que la agarre por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso, le sigo el proceso Un trago y un beso ¡Que ya me pide el sexo! Cuidame como quieras, el movimiento ¡Escucho este sonido, atento, atento! ¡Bandona! ¡Bandona! ¡Levanten las manos que seguimos de cosas! ¡Eh! ¡Selicciones!